Hemos dado un salto cuantitativo bastante importante para nosotros en materia de reinserción de la marca Cemento Vallimia en el mercado. La Industria Nacional del Cemento ha recuperado más del 10% de los clientes que hemos perdido en todos estos 5 años anteriores que estuvimos. También tenemos una producción bastante estable para poder asegurar la provisión de cemento en el mercado. Hemos bajado costos con unas adquisiciones bastante buenas para nosotros bajando casi 32% en el costo de nuestro combustible sólido que estamos usando hoy que es lo que nos va a permitir una autonomía de gestión de 7 a 8 meses que nos va a permitir mantenernos en el mercado sostenible y sin la falta de este producto para todo el sector de la construcción. Los costos del cemento se van a mantener en estos niveles que tenemos ahora gracias a nuestro sistema de compras más eficiente pudimos acceder a insumos y materias primas para la producción de cemento de mucha más calidad y con menor precio. Hoy estamos nosotros en un porcentaje del 30%. En septiembre del año pasado habíamos hecho una pequeña lectura y encontramos la participación de INC en un 18%. Conforme fue desarrollándose nuestro programa de producción y ventas en estos cuatro meses, hoy ya tenemos una participación del 30% y nuestro programa de reinserción de la marca en el cemento en el mercado ya está rindiendo frutos. ¿Cómo lograron este incremento de aumento del mercado y teniendo en cuenta también que fue su primera reunión con el presidente Santiago Peña? ¿Qué instrucciones le dio él para seguir avanzando en esta industria nacional? Primero, INC tiene 54 años en el mercado. Nosotros somos una empresa pionera en la producción de cemento. Las instrucciones del presidente son mantener competitiva la industria nacional del cemento en relación a todas las marcas de cemento que tenemos en el mercado y los estamos haciendo con estos resultados que venimos a mostrar hoy. ¿Cuáles son las proyecciones de la INC a lo largo de este 2024? Sí, tenemos una campaña de producción bastante interesante. Nosotros proyectamos producir y vender entre 11 y 12 millones de bolsas de cemento para el 2024, lo que nos va a permitir tener una participación del mercado del 39% aproximadamente. Hoy día ya estamos en 30% y creemos que vamos por buen camino. Gracias por ver el video.